Ya lo sabéis, y si no os lo cuento, en Fotolari nos gusta más una conspiración que a Miguel Bosé y a Iker Jiménez juntos, así que nos hemos puesto nuestros gorritos de putos locos, hemos apagado el 5G y preparados porque hoy viene un Fotolari News especial. Mira, mira, mira. Protegido, control mental. ¡Oh, no! ¡Póntelo, póntelo! Protegido, control mental. Porque vamos a hablar del movidón, del culebrón, de Canon, el calentamiento de sus cámaras, sus R5, las teorías conspiran, ¿no? Canon, Illuminatis, masones... Ha sido el culebrón del verano y hay tanto caos que Álvaro ha hecho un trabajo de investigación en Google y ha recopilado también vuestra información para que os enteréis. Pero antes os tenemos que contar otra cosa y es que este Fotolari News está patrocinado por NordVPN, Virtual Private Network. ¿Qué es un VPN, Álvaro? ¿Qué es una VPN, os preguntaréis? Pues es una red privada virtual, es decir, una aplicación, un servicio que te permite navegar de forma privada y segura. Lo podéis instalar en vuestro ordenador, en el teléfono. El típico ejemplo que está, yo qué sé, con el móvil, te conectas a una Wi-Fi pública y siempre estás ahí como, ¡ay, madre mía! ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues instaléis el VPN, es muy fácil de usar. Encima, en este caso, una de las características es que es muy rápido, es decir, no ralentiza el sistema operativo. Os podéis conectar a 5.000 y pico servidores de otros tantos países y Álvaro me ha contado que esto de conectarte a un servidor de otro país tiene sus trucos, ¿no? Para hacer otras cosas. Eso, para empezar, porque vas como un poco sorteando las restricciones geográficas que imponen muchas veces en plan, ¿no sabéis cuando vais a ver un vídeo? ¡Buah, este vídeo me interesa un montón! El usuario ha desactivado este vídeo para tu zona geográfica. Sí, por ejemplo, el otro día compartí un documental que está a la Carta de Televisión Española y alguien desde Sudamérica o desde no sé dónde decía en plan no lo puedo ver porque lo tienen restringido a España. Pues con VPN te puedes saltar ese tipo de cosas. Para comprar billetes de aviones, por ejemplo, pues está bien que no sepan exactamente desde qué país estás operando porque hay diferentes cargos. Ah, sois listos, pero nosotros más. Luego, a mí me han dicho que para, por ejemplo, entradas de conciertos, pues a veces hay un stock que es para el país donde es el concierto pero que luego se guardan unas entradas para los que compran de fuera. Entonces con un VPN también puedes engañar y comprarte entradas y tal. O sea que es muy interesante, pero sobre todo lo que es es más segura y más privada, que es lo realmente interesante. Es algo de lo que cada vez se oye más. Así que si os animáis a probar NordVPN, tenemos un ofertón para vosotros con el código FOTOLARI, tal cual, FOTOLARI, luego lo escribiremos, os pondremos los enlaces. Tenéis en el programa de dos años, si compráis el pack para dos años, un 68% de descuento. 68, ojo. Y un mes gratis. Y si lo podéis probar 30 días y si luego nos convence, pues echaros para atrás. Así que echaros un vistazo, os dejamos aquí abajo los enlaces de NordVPN y ahora vamos con nuestro... Pero si sois viajeros y os conectáis por ahí, subís fotos y vais por redes sociales por ahí por el mundo, como nosotros, viajeros influencers... Oye, vamos. Echarle un ojo, eh. Y ahora sí, empezamos con el FOTOLARI NEWS especial canon conspiración. Chin, chin. Imagínate que alguien ha estado desconectado los dos últimos meses, que ahora dice uy, ¿qué ha pasado con la Canon R5? No digo nada, todas las ondas rebotan contra mi casco, ¿sabes? No hay onda posible que sea capaz de traspasar esto ahora mismo. Yo tengo miedo porque se me va a caer aquí el este de... Pero tenemos bellotas. Bellotas y en manos se llamaba teletubbies antes también. Es un mix, queda muy serio esto. Bueno, es que para hablar de conspiraciones hay que ponerse a este nivel. Si alguien no se ha enterado de lo que ha pasado con la Canon R5, con la R6, que se calientan, que no se calientan, que es todo un chip secreto que pone Canon, que luego Canon quita el cual... Álvaro os va a resumir en... ¿Cuánto? ¿Diez minutos? La verdad es que hay mucho precedente, pero bueno, voy a intentar hacerlo rápido. De todas maneras, eso, la conspiración. ¿Cuál es la conspiración? Uh, Canon capa a propósito sus cámaras para que la gente no se compre... Canon no puede ver esto porque estamos bloqueando. Para que la gente no diga, oh, claro, como ya tengo esta, pues me iba a comprar una Mark IV y una Cinema EOS, pero como... ¿Sabes? Porque la Mark IV... Me ha gustado... Al final de todo esto viene la respuesta de Canon y me ha gustado porque ha sido como muy poco japonesa, en plan de... Pues soy gilipollas. Ahora llegaremos a eso. ¡Eh! Antena. Se me ha quedado la antena. Estás perdido. Las ondas. Te están controlando mentalmente. Bueno, todo esto empezó... Me quito esto que hace ruido y da calor. Y da calor, sí. Y cáncer, seguramente. O algo, ¿no? Todo esto empezó... Todo esto empezó... Se las quería muy felices, Canon, cuando presentó sus R5 y sus R6 que iban a revolucionar el mercado de la fotografía, su mayor lanzamiento en años. El lema interno era Sony te vas a cagar. Pero los que estamos metidos en esta movida ya sabíamos que posiblemente algo habría ahí porque desde que se dijo que la R5 iba a grabar 8K internamente en RAW, pues claro, todos empezamos a preguntarnos. Y el calorcete y el calurez fallé, ¿qué se hace con eso, no? Primero empezamos a pensar que iba a ser con letra pequeña, ¿no? En plan, 8K, pero con un recorte, con algo tal, y luego, che, no, que no, que no, que no, que no, que no, que se checaba todo interno a la tarjeta y tal. Y además, bueno, nos preguntamos cómo gestionara eso Canon cuando además veníamos de una más o menos reciente presentación de la S1H de Panasonic que ofrecía lo que ofrecía porque le habían metido un ventilador atrás para disipar el calor, ¿no? Total, que... Llegó el día de la presentación, nos reunimos ahí con la gente de Canon, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué calor hacías? Sí, hacía mucho calor, veníamos del tiemblo. Es verdad. Fuimos del castañar a las oficinas de Canon y allí, pues claro, ah, sí, muy bien, sí, muy interesante, pero oye, y el tema del calor reciente, ¿qué? No, pues sí, se calienta. Sí, sí. De hecho, hay un sensor que nos explicó antes de Canon, hay un sensor que mide la temperatura y apaga la cámara, concretamente a los 20 minutos, en una temperatura ideal ambiente de 27 grados, apaga la cámara a los 20 minutos de grabar 8K. Que es curioso, porque cuando empezó a salir esto, los gráficos y tal, que la gente empezó escandalizada, nuestra primera actitud fue en plan, nos pongáis histéricos, porque esto lo ha explicado Canon, es decir, no es ningún secreto, no es ningún tipo de cosa, es decir, tenemos una entrevista con los responsables de Canon, donde dicen esto, sí, se calienta, se calienta. Para poner las cosas en contexto, es decir, que un minuto de vídeo 8K en RAW ocupa unos 18 gigas, un minuto, y que la cámara, como el 90% de las cámaras del mercado, tiene la limitación de los 29,59, 29 minutos con 59 segundos, que tienen todas las cámaras de fotos, que no quieren pagar... A mí eso casi me molesta más que todo lo demás. Quiero decir, hay que ponerlo en contexto, es decir, que en ese momento, cuando nos dijeron que grababa 20 minutos en 8K, pues pensamos, bueno, pues es una limitación por calor y tal, pues tampoco parece tan grave. ¿Puedo poner un poco más de contexto? Sí, contextualiza. Todas las cámaras se calientan. Sí, las cámaras grabando vídeo 4K se calientan. Todos los circuitos electrónicos se calientan. Es más... Como ingenieros que somos, hicimos una pregunta en Instagram o en Twitter, en plan, ¿habéis tenido alguna vez problemas con vuestra cámara grabando y que se calienta? Bueno, aquello fue en plan, sí, sí, pues con Sony, la XT3 por lo visto se calienta, que no veas, la XT4 se calienta, pero como la pantalla se abre, han sacado como unos saquitos que los puedes congelar y poner ahí, es decir, que no es que... la XT4 se calientan, no todas las cámaras se calientan. La Lumix S5 última tiene limitación también por temperatura en un modo en concreto, ¿vale? Lo que pasa es que las alarmas saltaron o se hicieron más exageradas cuando la gente que empezó a probar la cámara, pues comprobó que no solo la cámara se apagaba a los 20 minutos de grabar 8K, sino que la limitación también afectaba al 4K a 60 fotogramas por segundo y a lo que llaman ellos el 4K HQ, que es 4K resampleado de toda la señal, es decir, sin recorte y cogiendo todo el sensor entero y luego haciendo la señal pequeña, que es el que da una calidad que te lo flipas, ¿vale? Porque el que no está limitado por calor es el 4K normal, que es el que se hace con la Ineskipping y tal, que bueno, pues ya no tiene la misma nitidez, encima hace mueres... Y la gente se quejaba que no solamente se calentaba, sino que refrigerarla luego... Eso. Otro gran problema era ese. Que está muy, muy, muy bien sellada la cámara. Exacto. Se te apagaba los 20 minutos o menos, según el calorcito que hiciera fuera, apagabas la cámara, volvías a encender al cabo de media hora y te dejaba grabar dos minutos más, ¿no? Sí, había un vídeo, ¿no? De una persona casi llorando, ¿no? Que es el canonista poniendo ventiladores en plan, oye, que esto no se repite. Concretamente, hoy vamos a decir todos los nombres, ¿Me lo permites? Sí, sí. Vale, pues concretamente el señor Zico este de cine... No, la verdad, no sé cómo se llama. Vale. El de Cinema 5D, que ahora es Cinede, ¿vale? Cinema 5D, el nombre os da una pista de que el hombre muy interesado en... Muy de Sony no es. En molestar a Canon no está. Este hombre probó, en este caso, la R6. Ah, vale, eso era la R6. Sí. Y se volvió loco porque dijo que se le ha apagado súper pronto, que por mucho que la pusiera ahí a refrigerar, que no se refrigeraba, tal y cual. Bueno, un drama, un drama. Que todo el mundo se lanza a hacer pruebas, y claro, había silencio de parte de la marca, lo cual siempre pues da pie a... Conspiración. Conspiración en la sombra. Yo me lo dejo, ¿vale? No me fío. Total. Que ya empezó Peña a desmontar la cámara, a no sé qué, a medir la temperatura. Uno sacaron un ventilador. Uno que sé, un Andrew Ray, concretamente, eso ha sido el de la... de una web que se llama EOS HD, que tampoco tiene pinta de ser... No. Manticaron. Todas estas webs salieron, todas estas webs salieron a rebufo de cuando las 5 de empezaron a grabar vídeo. Muchas se especializaron en... Pero bueno, supongo que lo explicarás, pero luego han acabado como medio hostias entre unas webs y otras, ¿no? Hay uno que está por ahí. Pero porque el Andrew Ray es increíble, o sea, se pelea con todo el mundo, ¿vale? Ah, vale. Este empezó ya a darle vueltas al rollo, diseñó un app que leía, que a través de los EXIF monitorizaba la temperatura, o entonces llegó a la conclusión de que la cámara en realidad no se calienta tanto, que en realidad 60 grados o 65 grados que se pone el sensor, que no son tantos como para dañar la circuitería... En pospo puedes hacer que salga un rayo. Total, que Canon apagaba la cámara a propósito con un contador artificial mucho antes de que el sobrecalentamiento fuera realmente un problema para no fagocitar rampas, una palabra que solo se usa cuando se habla de esto, ¿no? Prácticamente. Para no fagocitar las ventas en su sección. Pues es a canibalizar. Canibalizar. De Cinema EOS, ¿vale? Y bueno, es una acusación que lleva acompañando a Canon pues casi toda la vida, sobre todo desde que las 5 de empezaron a grabar vídeo y primero no tenían controles manuales, luego sí tenían controles manuales, luego salió Magic Lantern y les metía un montón de funciones que no estaban y bla, 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 ¿vale? Estamos como a finales de agosto más o menos. Sí. Todo esto ha pasado en agosto. Claro, hay incluso un pavo que abre la cámara y le añade disipadores de calor, pasta térmica y movidas. Hay otro que incluso le quita... Hay un chip, ¿no? Sí. El chip de la RSI lleva un chip solamente para el chip de la temperatura y tal. Sí, es como un reloj, un one clock, ¿no? Que le llaman o algo así. También hay gente que se lo quita directamente. Ah, es solucionado, ¿no? Ya está, ¿no? Total. ¿Qué es todo donde nos lleva? Esto, pues todo el mundo ya, conspiración. Uh, Canon, Canon. ¿No hay, vale? Canon guarda silencio hasta que a finales de agosto pues lanza un firmware que mejora... Ah, o sea que algo había. Algo había. Claro, ¿qué explica Canon? Bueno, ahora se consigue, según las cifras oficiales, grabar 25 minutos de 8K hasta que se apaga la cámara por sobre 30 minutos en vez de 20. 20. Pero que después de hacer descansar la cámara 10 minutos se pueden grabar 10 minutos más de 8K en RAW, ¿eh? Y en 4K HQ, que seguramente será un formato muchísimo más utilizado que el 8K, la cifra pasaba ya de menos de 30 minutos a 40 minutos de grabación antes de que la cámara diera aviso por sobrecalentamiento de 40 minutos... Pero está limitada a 29, ¿no? Bueno, sí. Vale. Eso implica volverle a dar. Y 40 minutos de grabación seguida pues ya son 40 minutos de grabación seguida, ¿vale? Entre tanto, querido Iker... Mientras tanto, mientras todo esto... que es posición, ¿no? Ya, sí, sí. De los hechos. Veo un Tectolk aquí. Sí, sí, sí. Entre tanto, nuestro amigo Roger Cicala de Lens Rental... Que te desmonta... Tú le mandas una lavadora y te la desmonta. Sí. Le gusta desmontar cosas. Pues desmonta una R5 y se dedica a investigar un poco pues cómo se disipa el calor, ¿vale? Y lo que comprueba es que efectivamente la cámara está muy sellada y que efectivamente no hay una buena transmisión del calor interior de la cámara hacia afuera. Es decir, la cámara se calienta mucho por dentro pero el calor no sale hacia afuera y él descubre que hay algunos caminitos así diseñados por dentro de la cámara hacia la... hacia la base del trípode y tal intentando buscar pues salidas de calor pero bueno, dice que entre el sellado entre el magnesio el cuerpo de magnesio que no es un conductor de calor demasiado bueno y entre que seguramente pues... Luego hablaremos de cómo se diseña una cámara. Mientras tanto luego hablaremos de cómo se diseña una cámara en un TED Talk se está viniendo arriba. Sí, sí, sí. Alguien dijo que usando un grabador externo y dejando la tapa abierta de la tarjeta... Claro, uno de los sitios donde se acumula calor era como... Ya está. Uno de los sitios donde se acumula calor a saco es en la tarjeta XD AXD CFexpress. ¿Vale? Era uno de los sitios donde se acumula más calor. Eso en la base y en el sensor, ¿vale? Efectivamente, pues grabando externamente parece que se calienta menos quitando... grabando internamente en SD pero quitando la tarjeta. Si no vas a grabar RAW todo lo demás se puede grabar en SD. Dejando hueco en el compartimento, ¿no? Sí, entonces dejando vacía el compartimento de la tarjeta parece que también... Algo hace, ¿no? Algo hace, pero bueno. Son sutilezas, ¿eh? Al final. O sea, la limitación está ahí, ¿vale? Efectivamente hacen la misma medición pero con la cámara, con el firmware nuevo y realmente lo que hay no es que la cámara se caliente menos. La cámara se caliente igual lo que pasa es que tarda un poco más en apagarse. Es decir, la firma ha considerado que puede apurar un poco más... Quiero imaginar me encantaría ver esto la reunión de los ingenieros en plan supongo que la parte más técnica más conservadora de no, no, no ¿por qué? Porque a partir de cierta temperatura no es que la cámara vaya a explotar. Supongo que puede llegar a... Pero afectará la calidad de la imagen porque afecta el ruido por el sensor tal. Y supongo que igual la parte más ingeniera fue como muy conservadora y los de marketing dijeron y los a la mierda un rato subirme esto porque... O sea, hacer que se caliente vale, pero que no se apague hasta tal. Claro, a ver, según Zicala dice que es muy fácil, sería muy fácil buscar vías de disipación de calor en esa cámara si comprometes el sellado. Claro. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta eso, que la cámara está súper sellada, muy sellada. ¿Cómo se diseña una cámara por Álvaro Péndez? Y tenemos que tener en cuenta que es pequeña. Ah, no, claro, sí, sí. Es que es pequeña. O sea, la... Porque la... ¿Queréis camas pequeñas? ¿Queréis camas pequeñas? Pues ahora os coméis esto. La EOS 1DX Mark III grababa RAW interno, no en... 8K. 8K, pero sí en 5,4K a 60 fotogramas por segundo y todo el rollo y nunca se habló de problemas... Que tiene más espacio. Es un tocho. A mí se me han contado gente que grabando vídeo o sacando fotos en ráfagas tal, sacar la tarjeta de memoria casi con guantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no se apagaba la cámara. Según el Roger Cicala, lo tengo aquí apuntado, en una sesión que hizo él de prueba, la tarjeta se puso a 48 grados. Un día templado en Barcelona en verano, ¿no? 48 grados, claro, no penséis en 48 grados ambiente, 48 grados al contacto es otro rollo. O sea, para saber lo que son 48 grados métete en en agua caliente a 48 grados y verás qué risas. No lo hagáis. O sea, no lo has metido alguien. Me he metido aquí porque fotonari me lo ha dicho. Vale. Vale, y llegó el día. Canon habla. Canon ya dijo, ya que tenéis hasta los mismísimos. Da una entrevista en CineD, que es como se llama ahora Cinema 5D, han cambiado de nombre y de branding. Supongo que porque lo de 5D ya quedaba un poco antiguo. Lo ven venir, ¿no? Quedaba un poco antiguo. Vale, entrevistan a Katsuyuki Naji-san. ¿Hombre? Que en japonés significa el loto que... No, no. Me molaría, ¿eh? El loto que se calienta. Aquel que se calienta. Aquel que se calienta al sol de poniente, ¿no? Sí, sí. Vale, que es el Product Manager. Esto que suena por ahí de fondo no es una conspiración, es la silla que chirría. Eso es lo que ellos creen que vosotros creáis. Soy muy fan de este señor, por las respuestas que dan. Product Manager de Canon Imaging, ¿vale? Y pongo aquí un resumen del tema, ¿vale? Dice que metimos... Le preguntan ¿Por qué metiste eso 8K en la cámara si la cámara se calienta y se apaga? Pues dice, hombre, pues alguien tiene que ser el primero en hacerlo. Es una apuesta pues por la innovación. Se podía hacer... Le preguntan si sigue manteniendo que la R5 y la R6 son cámaras híbridas. Dice que sí que son cámaras híbridas. Porque hay una corriente de pensamiento crítica, ¿no? El Frente Popular de Judea que dice el problema de Canon es que si hubiera dicho que estas son cámaras de fotos que además hacen vídeo no hubiera pasado nada de esto. Lo problema es que como lo ha planteado que son cámaras de foto y vídeo pues la gente le exige cosas de vídeo que igual han dado estos problemas. Vale. Luego, una cosa interesante que hablábamos antes. El control de temperatura no solo busca proteger los componentes de la cámara y garantizar que funcionen bien para que no empiecen a hacer cosas raras sino que por lo visto según el señor este Canon también buscan proteger al que sujeta la cámara porque existe un tema que son quemados por exposición o sea, quemaduras por baja temperatura. Eso es la traducción, ¿eh? ¿Quemaduras por baja temperatura? No sé si existe si hay algún médico en la sala me lo puede explicar pero va a entender que realmente una exposición muy prolongada a cosas calientes a lo mejor tú no te estás dando cuenta ¿sabes lo que te digo? A ver, las cámaras alguna vez que hemos hecho algún vídeo al sol sigan a calentar y sí que molesta la mano entonces el rollo es que si tú no tengo que estar currando estás ahí dos horas puedes acabar ahí... Supongo que las manos y tal que las tenemos callosas y tal y cual pues a lo mejor no es un problema pero a lo mejor la cámara si alcanzar a cierta temperatura yo que sé igual te lo acercas al visor al ojo o alguna movida así a lo mejor sí que es peligroso para la gente no tengo ni idea es lo que dice él ¿vale? también dice que el sensor mide el sobreencalentamiento en el interior de la cámara que por eso aunque mucha gente tenía la sensación de que al apagar la cámara luego la toqueteaba y estaba fresquita o que le ponía bolsas de hielo por encima la limitación seguía activa porque realmente internamente no se había enfriado ¿vale? y sobre el tema de si capan los productos para proteger su saga cinema EOS y eso que comentabas dice palabras textuales haciendo esto me podéis comer los huevos los huevos nipones os podéis hacer no comer el ortonomiyaki eso que es como de tortilla sí que pues sí con mis huevos marcos dice si hiciéramos eso lo más probable sería que los usuarios se cambiaran de marca no que se compran no que fueran a comprar algo de la gama de cinema EOS es decir es verdad es un poco absurdo quiero decir si tú te compras una cámara de fotos te compras una cámara de fotos si te compras una cinema EOS te compras una cinema EOS pero no creo que nadie diga oh esto que me falta en la cámara de fotos lo voy a complementar compriéndome una cinema EOS de 10.000 euros sí sí posiblemente lo que haces es te encabronas y te vas y te compras una Sony y otra cámara tiene toda la razón sí yo entiendo luego por eso vamos a teorizar porque pasan estas cosas a mí esto me encanta me encantaría la parte de los ingenieros es decir que tú has diseñado una cámara más pequeña que has hecho que esté súper sellada que le has puesto 45 megapíxeles de la versión 8K la primera del mundo y que luego la gente está diciendo que la has capado queriendo o sea el punto de vista de los ingenieros te dicen pero ¿sois tontos? o sea ¿sois tontos? ahora hablaremos de eso acabamos un momento con el resumen este bueno luego eso que dice que hay factores que determinan lo que una cámara puede o no puede hacer factores técnicos y también factores de que diseñan las cámaras pensando en clientes y en necesidades de clientes pueden acertar o no pueden acertar pero eso está ahí y que seguirán saliendo firmware para el R5 y el R6 atendiendo al feedback de los usuarios pero que da a entender que hay limitaciones que no son superables por firmware y después de esto vamos a meter una careta de esas ¿sí? y vamos a hablar de la reflexión vamos a hacer sí, reflexión y vamos a hacer una dramatización de cómo se diseña una cámara vale dramatización así es como me imagino yo el desarrollo y el diseño de una cámara como la Canon EOS R5 ¿vale? departamentos muchos decenas de departamentos ¿no? viene uno tengo un Tokio 645 AM sí, sí, sí tengo un sensor que puede tirar en 8K marketing 8K me encanta 8K es más que 4K sí, sí, sí el doble 8K Sony lo tiene no dale, dale ponlo, ponlo, ponlo vale el sensor viaja ¿no? departamento de diseño y sellado y tal el mejor sellado del mercado sí, sí, sí sello, sello todo lo que sea ¿sabes? pero sigue grabando 8K ¿no? sí, sí, sí sigue grabando 8K ¿ves? departamento de calor interno de la cámara de repente le llega ya la cámara ¿sabes qué pasa? que la cámara se calienta por dentro y tal pero grabó 8K sí, sí, sí ¿pero está sellada? pero está sellada sí, sí, sí bueno, no podemos hacer algo para rebajar el calor bueno, pues lo podemos mirar vale, para mañana es que ya vamos tarde ¿sabes? porque claro el desarrollo este empezó hace dos años y ya tenemos que sacar la cámara porque va a salir la A7S III nos han dicho unos espías rusos ¿no? o algo que es un situación rápido, rápido, rápido puedes hacer algo puedes hacer algo y si le pongo un sensor que limite que no queme bueno, pero ¿cuánto? ¿de 20 minutos? ¿de 20 minutos? ¿de 20 minutos? ¿de 20 minutos es guay, ¿no? mucho ¿cuánto gran vídeo de YouTube? medio, 15 20 minutos para adelante para adelante venga, tira sello, pa pum, tras entonces de repente sale la cámara y locura a ver es verdad que hasta este vídeo el tema estaba bastante calmado a menos de la gente en Canon España estaría en plan se han olvidado ya se han olvidado no nosotros de hecho o sea nos han llamado canonistas por haber sido muy o sea muy suaves con las críticas o sea muy aplicando un poco el sentido común de a ver no nos volvamos locos ¿no? de también hay gente gente que hace vídeo me dice en plan a ver esta no es una cámara para grabar entrevistas y solamente en una entrevista vas a hacer una secuencia de 20 minutos ¿no? es decir no va a ser un uso normal entonces se ha ido un poco de madre el tema mira es que a mí hay una cosa ya de mano que es si quieres una cámara y tu principal objetivo es grabar vídeo no te compres una cámara de 45 megapíxeles pero es que ni canon ni sony quiero decir sony si tu interesa es grabar vídeo no te compres la 7R4 que tiene un sensor aco del copón y tiene que hacer line skipping para sacarte el 4K aquí es verdad que el titular del 8K puede haber despistado claro es que ese es el rollo a lo mejor hizo mal canon en vender en insistir tanto en el tema del 8K a lo mejor pudo haber hecho varias cosas una dejarlo de 8K como anecdótico en plan la cámara hace esto esto y esto y además puedes grabar 8K durante X supongo si tienes una primicia de este nivel tienes tantas ganas de sacar algo antes que son y tienes tantas ganas de reposicionarte el departamento de marketing va por un lado y va por el otro acabamos de hablar con una persona que será una entrevista que veréis dentro de poco y precisamente hemos hablado de eso del que pone en la cajita del móvil Samsung que tiene 100x de zoom digital y pone 100x zoom en plan como algo si 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 esto es un gráfico que supongo que pasa en todos en todos los sectores canon podría haber hecho otra cosa capar el 8K es lo que ha estado haciendo en sus 5D que habría pasado canon capas o no se que cuando sacaban los magic lanterns muchos pues conseguían petar el tema y grabar con más resolución sabes aumentar de hecho ahora que hemos publicado esta semana hay un rumor loco que canon estaría preparando una R5C con la mitad de resolución y ya optimizada para vídeo a mi me suena muy raro la verdad porque tampoco necesitas bueno claro entonces ya no había 8K claro ya no había 8K claro pero grabaría por lo visto 4K 120p sin recorte bueno es lo que hace la 7S3 y a su manera pues lo que hizo también Panasonic con la S1H que tiene un sensor de 6K y saca el 6K entero a 24 fotogramas por segundo con su ventilador ACO vale claro que hacer ahora llegados a este punto si yo si fuera Canon sacaría el firmware ya loco que te haría firmar una cosa en plan te quito todas las restricciones y si te cargas la cámara es tu puto problema a mí no vengas ya está y si lo quieres lo instalas el tema es quiero decir se puede criticar cosas que decisiones de las marcas por supuesto habéis venido al lugar adecuado por supuesto ahora o sea pensar que cámaras que llevan decenas de años fabricando cámaras en el sector realmente pueden cometer una negligencia de estas dimensiones sin querer quiero decir o sea otra cosa es que ellos no hayan calibrado las consecuencias que podía tener sacar tengo que decir que sin otorgar ni quitar lo puedo romper puedo acabar ya claro di no a las conspiraciones sin otorgar ni quitar credibilidad a nadie esto es para ese ritmo en cine antes cinema 5D tienes un patrocinio paralelo porque no porque son los que se han metido muy en serio con el tema volvieron a probar la cámara con el firmware nuevo y lo tengo para que apuntado ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Sí, sí que lo apunté. ¿De repente se ha borrado de tu ordenador o qué querías contarnos, Álvaro? Maldita sea. Vale, no, que dieron a entender que grabaron un documentalillo en 8K, todo entero, sin mayores problemas, ¿vale? Salía el aviso, la cuenta atrás, pero ya sí que llegaron a un punto en el que la cámara podía grabar del tirón 20-25 minutos y que luego si la ibas dejando descansar de 10 en 10 pues ibas pudiendo grabar 10 más, 10 más pero que en el uso normal, en el que no necesariamente vas a hacer planos tan largos en el ir poniendo, parando que realmente le dio para grabar un documental normal y corriente. ¿Es una cámara para grabar las olas que hace de una hora? ¿En 8K? No en 8K, ni en 4K HQ, en 4K con el neskipping, lo que quieras. ¿Necesita el mundo o la que hace en 8K? ¿Es una cámara para grabar congresos médicos de 4 horas sobre homeopatía? No. Ya que nos ponemos conspiranoicos, ¿no? Sí, 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 a tope, a tope. No, no lo es. ¿En 8K, RAW? No. ¿En 4K HQ? No. ¿En el otro 4K? Pues sí. Es una cámara... ¿Es la cámara que yo me compraría para grabar el vídeo? No. Aunque yo ahora tengo ganas de probarla y probar todo ese tema porque lo que he visto por ahí, tanto el estabilizador como el enfoque, son una caña de España. Podrías acabar ya. ¿Has finiquitado tu chapa? ¿Cuánto ha durado esto en mar? No vamos a teorizar más ni nada. ¿19 minutos? No, sí. O sea, más de 20 minutos. O sea, luego dirás que el news dura mucho. A partir, o sea, eso sí, os tiene que haber quedado clarísimos. Ahora ya no podéis decir en plan ¿qué ha pasado con la... No. O sea, aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado y como han pasado... ¿Puedo decir algo más? Venga, va. A mí casi me toca más de un huevo. La R6. ¿Sabes lo que te digo? Porque está ahí como de cobarde, ¿no? Sí, porque está ahí como que tampoco. Que también tiene problemas de calentamiento y encima esa sí que está muy limitadita porque graba en plan... Ah, pues a mí la R6 me parece una cámara... Sí, pero para vídeo, que creo que era más adecuada para vídeo porque tiene el sensor más pequeño y era más lógico que el vídeo estuviera en la R6 que en la R5 por el culo de la... Pero, bueno, no sé... Yo que sé, pero también tiene que salir un firmware que también alargará los tipos de grabación y tal. Total, que yo la quiero probar y total... Tenemos pendiente, tenemos pendiente hacer cosas de vídeo. Y otra cosa, quiero decir. Es que se me van... Me has asustado ahora. Se me van ocurriendo cosas. ¿Ha salido de plano? Hay un rollo también. Está enloquecido, tengo miedo ahora mismo. Es verdad que la gente prueba las cámaras en plan... Voy a probar si la cámara se sobrecalienta. Grabar. Y se pira, ¿no? A cenar y vuelve al cabo de dos horas y se sobrecalienta, ¿no? En plan, a ver... Las cámaras normalmente no se usan así, ¿sabes? Lo que te digo. Se empieza, se para, ¿no? Se hacen planos, tal. A no ser que ya te digo que quieras grabar congresos médicos de homeopatía. O de otras cosas. O de flores de Bach. O de flores de Bach. ¿Ya estaríamos? O de 5G. O de 5G. Ya estarías, ¿no? Sí, esto ha sido... Tú no dirás nada que decirlo. Sí, sí, sí. Yo tengo aquí 5 noticias más de resumen de lo que ha pasado. Ah, vale, que hacemos más news. Claro, es news, sí, sí. Ah, vale, vale. Pues ya está, sí, sí. Esto no es solo tuyo, ¿sabes? Es el tío. Hasta aquí lo de la R5. Hasta aquí la conspiración. Pues te has este monográfico de Álvaro que ha pretendido monopolizar este Fotolarín News especial Conspiraciones. Voy a repasar, vamos a repasar. Han pasado muchas cosas este verano, ha habido muchas noticias. He elegido 5, que no son 5 novedades de producto, porque hemos hablado muchísimo del producto ya. Y 5 noticias para que... 5, como la R5. Sí, era un homenaje. Conspiración. Ah, era tu... Te lo he puesto en bandeja y te he puesto la pelotita botando. 5, 5, 5, ¿no? 5, el número que algo mágico hay, ¿no? Sí, másón, seguro que es másón, ¿no? Como la pirámide. Exacto, sí. Como la constelación de Osiris, ¿no? Que coincide con las pirámides exactas. Me das miedo. Porque este señor de joven le dio mucho, muy interesante, ¿no? Y este tipo de mierda... Sí, yo era muy de JJ Benito. Hostia. Bueno, ¿qué cosas han pasado? Ha muerto, por ejemplo, Russell Kirst. ¿Quién es? El de Gladiator. No, ha muerto. Russell Kirst, que es, si no suena, debería, porque es el inventor del Pixel. Si estamos aquí, ahora mismo... Qué cabrón, ¿eh? Ya, ya. Y es muy interesante la historia. Salió en todos los periódicos, salió hasta en el Marca, la noticia, que dejó muy loco. O sea, tú buscas en Google y salía en Marca o en Asa, uno de estos, que como yo no sé si ahora por qué hablan de estas cosas, ¿no? Este señor inventó el Pixel, es decir, todo, la base, la base de todo, la base de la vida humana, en 1957. Te cagas, ¿eh? Con una imagen que seguro que habéis visto porque salen todos los libros de historia de la fotografía que era de su niño, acababa de tener un niño, pues consiguió digitalizar, por decirlo de algún modo, o convertir a píxeles a una señal con blancos y negros, es una cosa muy, así, muy, pues eso, muy andar por casa de 1957. Y es muy curioso, más allá de todo esto, la imagen tenía 176 por 176 píxeles. Es muy curioso. Para Instagram me sobra. De mal, ¿no? Le metes ahí. Este señor en sus últimos años de vida estuvo en activo hasta los 80 y muchos años y tal, y era una eminencia, un sabio, respondía a una cosa que mucha gente se ha preguntado, o si no se ha preguntado, yo alguna vez alguien lo ha preguntado, ¿por qué los píxeles son cuadrados? ¿Eh? Porque damos por hecho que no había otra opción y él explica y dice, no, no, es que era lo mejor que teníamos en aquel momento y él dice, pero me parece fatal o siento mucho que estéis arrastrando esta mierda por mi culpa, por una decisión que tomé yo que más de 50 años, no, más de 70 años después los píxeles sigan siendo cuadrados y en sus últimos años de vida uno de los últimos proyectos sacó como una especie de algoritmo que con inteligencia artificial intentaba dar cierto redondeo a los píxeles para que en imágenes con muy poquita resolución no aparecieran, o sea, esa típica imagen pixelada, ¿no? ¿Se ve pixelado? Bueno, y el aliasing de toda la vida es un problema pues me hizo muchísimas gracias a eso que lo explicaban Está bien, ¿no? Una mala decisión como que, ¿no? Yo decidí que los píxeles fueran cuadrados, tal, inventé la fisión nuclear Hiroshima, ¿no? Ese es... Sí, sí, ese es... Dice que es una tontería que he visto desde hoy aquella decisión fue una tontería que en aquel momento era lo más práctico que tenían pero que era... Oye, ¿qué año fue? Dices la primera imagen digital en 1957 ¿57? Sí ¿No te parece increíble el arco dramático que hay desde 1957 se crea la imagen primera imagen digital hasta... Fotolari 2020 Fotolari o 2020 alguien se cae por un barranco intentando hacerse un selfie ¿Sabes? El giro dramático ese, ¿no? De... Cuando se inventó esto imagínate, ¿no? ¿Cuántos... Eres culpable de no sé cuántas muertes, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues mira tú como... Y con sus píxeles cuadrados Una historia muy interesante Si no la habéis leído tenéis la noticia y echad un vistazo y la entrevista hay un vídeo explicando estas cosas me parece muy muy interesante Fotolari a tope con la cultura A tope Y mientras este hombre hacía una imagen de 166 píxeles por 166 pues en la actualidad pasó el tiempo años después y ahora crean un algoritmo capaz de eliminar las sombras no deseadas del careto Súper útil para gente como Eric que tiene los ojos hundidos ahí como toda persona ruin y mala que tiene los ojos ensombrecidos ¿sabes? No, pero mira ¿Para nos llevamos gafas? No, sí Pero tenemos que nos queda esto así que parecen lágrimas ahí, ¿no? O la típica foto que estás medio en sol medio en sombra que media cara está medio en sol medio sombra tal pues es bastante fascinante Sí O sea, el vídeo la verdad es que si flipas algunos resultados son mejores y otros peores pero sí es bastante fascinante por ejemplo con un gorro que te está dando toda la sombra acá del gorro Eso es lo típico nosotros quedamos siempre con gorra para no tener o sea, tienes que elegir o sombras o cáncer de piel ¿no? Pues elegimos sombras normalmente Somos así ¿no? Pues en iría súper bien ¿no? Pero es verdad que esto tiene mucha pinta que acabará metido en un móvil que son los que tienen muchas veces la capacidad de procesado para tener esos algoritmos ahí metidos y al final pues pasará lo que está pasando que es que la experiencia fotográfica Nos comen Nos comen La experiencia fotográfica con el móvil es cojonuda porque te hace el HDR solo te... Te quitan las sombras te pones guapo te suavizan Te hace el stacking para eliminar el ruido no sé qué Y vosotros haces como estas cámaras Y luego vas con las cámaras de mierda sombras un poco rango dinámico Pues eso No hay más pistas ¿no? De cuándo va a estar esto operativo o quién no va tal No, porque aparte no es a diferencia de casi todas estas cosas que últimamente vemos que muchas veces son cosas de Adobe sneak peeks de Adobe y tal que luego acaban siempre tarde o temprano acaban en las aplicaciones Esta es de de la Universidad de Wisconsin o alguna cosa de esas Pero bueno De California Bueno, por ahí anda Echar un vistazo muy interesante El futuro, amigos El futuro Más cosas que han pasado o mejor dicho van a pasar Si no os habéis enterado en Estados Unidos están en bueno recta final de hacer las elecciones No sé qué día son las elecciones presidenciales En breve ¿no? En otoño Sí Así que el tema pues viene muy muy a colación de todo esto porque está a punto de salir ya tenía que haber estado estrenado pero por el COVID y demás se ha retrasado un documental el documental The Way I See It que con mi maravilloso inglés habéis entendido que es la forma en que yo lo veo y que está basado en un libro que cuenta las vivencias de Pete Sousa nuestro amigo Pete Sousa que Supongo que sea Sousa Sousa Pete Sousa Yo le llamo Pete Hey Pete Bueno le llamo que fue durante dos legislaturas el fotógrafo oficial de Obama y antes lo había sido de Ronald Reagan pero todos reconocemos por el tipo de fotografía el acceso increíble que tuvo a la vida de Obama personal presidencial y demás y que es la envidia de todos los fotógrafos de política de medio mundo porque al final el tío Sí pero tampoco no será ¿eh? tampoco no será ¿por qué dónde está Obama ahora? ¿eh? ¿dónde está Obama? ¿dónde está? Ah amigo ¿no? ¿quién es tan bueno al de ganar a selecciones? ¿quién es el fotógrafo de Trump? la fotógrafa lo publicamos en su momento pero bueno evidentemente no o sea es el tipo de cobertura que se da el tipo de imágenes claro este señor en cierto modo revolucionó y mola mucho porque por lo visto tras que no se metería ¿no? el tipo de se ha vuelto un troll de Sousa Sousa Pete un troll auténtico de Trump o sea es decir va usando fotos va poniendo fotos tal cual o sea que si no le seguís en redes es interesante porque bueno tiene un hacer fotos estupendas y este documental yo tengo muchas ganas de verlo no sé cuándo se estrenará de momento se tiene que estrenar en cinas en Estados Unidos que supongo que aprovecharán la campaña para estrenarlo y a ver si llega a España no sé en alguna plataforma Netflix Netflix tiene un montón de documentales de fotografía por ahí escondidos en su catálogo no hicimos un artículo ¿no? de Luisa Rodrigo me suena lo llegamos a hacer no me acuerdo creo me suena de películas o de reportajes de documentales en HBO y en Netflix y tal de fotografía pues eso atentos a The Way I See It by Pete a Sousa tema serio tema que no da para pocos chistes y que yo creo que desgraciadamente es un tema que nos lo vamos a ir encontrando poco a poco amigos no sé si estáis preparados para que algunos de nuestros mitos vayan cayendo y el señor David Alan Harvey yo no o sea no empecemos con no se le estáis juzgando antes de tal os contamos lo que ha pasado este mes de agosto tenéis la historia en Fotolari hubo un problema o un problema no alguien denunció que en el archivo de Magnum que tiene algo así como un millón de fotos y donde tú puedes comprar fotos aparecían fotos que hizo este señor en creo que son los años 90 sobre prostitución en el sudeste asiático y aparecían algunas de esas fotos taggeadas pues muy mal o sea como menores tal desnudos es decir es decir que si alguien que iba buscando ese tipo de fotos pues las podía encontrar las podía comprar está muy mal y eso dio pie a que alguien en Twitter una fotógrafa de hecho dijera bueno no sé que os sorprendéis de este fotógrafo cuando es de sobra conocido por todo el mundillo que es no sé si usaba el término pero bueno es un depredador sexual es decir alguien que aprovechaba su posición de mito de la fotografía pues bueno pues para conseguir cierto tipo de favores sexuales de compañeras y demás y es decir que tenía una actitud bastante poco ética incluso dentro de los cánones de Magnum que tiene unas guías éticas y bueno pues se montó un pollo y Magnum no sé cómo está el tema porque esto fue hace unas semanas Magnum le suspendió cautelarmente de sabéis que Magnum es una cooperativa y le suspendió bueno ser asociado y es algo que nunca había pasado en la historia de Magnum o sea que casi lo más grave de esto es que la fotógrafa que denunciaba esto decía en plan lo peor de todo esto es que Magnum lo sabe o sea que no es no es un secreto es algo es el típico secreto a voces de ah este tío es un tal es un un tema muy delicado un tema y jo yo a este señor le he visto yo a este señor en una presentación este señor es o era no lo he comprobado medio embajador de Fuji este señor le vimos en Japón en la presentación de la XPO1 a la XPO2 tú no estabas y estaba allí con cara muy simpático no parecía tampoco por qué ser simpático el buen fotógrafo ya está y y esto a mí me hizo pensar amigos de las marcas echad un vistazo a vuestras listas de embajadores no vaya a ser que os encontré con sorpresas es evidente que hay un un cierto tipo de industrias fotografía de moda moda cine este tipo de industrias artísticas podemos llamarlo artísticas en las que sean normalizados bueno en las que la mujer es muy protagonista y es una parte muy importante del negocio en la que esas prácticas son desgraciadamente habituales y se va sabiendo y el rollo es que cuando haces cuando abres la tapa un poco de repente empieza a salir todo el olor y de repente se van animando y de repente te das cuenta que son cosas que todo el mundo sabía eso me parece lo más preocupante es acojonante porque hay gente que dirá esto había comentarios y tal bueno tal ya estáis juzgando este señor ha cometido algún delito tiene algún juicio en este caso estamos hablando de una conducta poco ética no sé si era un delito penal en sí es decir alguien que trabaja para una empresa para más y que tiene una conducta que no cumple las normas éticas con lo cual esa empresa decide o esa cooperativa decide echarle con lo cual en este caso no va a haber un juicio es como es que ahí está el ruido es que a veces porque siempre hay el típico el típico que dices es que no puede ser una denuncia falsa es que en este caso tampoco ni siquiera es una denuncia en sí misma exactamente o sea es como bueno no es una denuncia es un relato de una fotógrafa en primera persona que no es una denuncia penal me refiero o sea no hay que el resumen básicamente era lo que explica es como que que el señor pues tenía un de si a las fotógrafas se las acercan en plan quieres que te promocione quieres que vea tu porfolio quieres que tal bueno pues tienes que tienes que pasar por mi habitación posición de poder sí 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 entonces y lo que preocupante es lo que dice Álvaro como el otro polla o sea que es muy de las gafas de pasta que ahora no me sale el nombre ese flaco de las gafas de pasta que hacía las fotos esas con los fichas es que ya mira ese tío que ha ido también desgracia es que me hace gracia porque este tío que también decía ya 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 hostia no me acuerdo el nombre que decir ahora nadie a este que también lo quisieron defender en su momento ahora ya nadie lo defiende al Terry Richardson eso joder sabes a nadie se le ocurriría ya defenderlo porque es que es tan obvio sabes lo que te digo que había algo ahí sí 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 en fin revisar vuestros marcas revisar vuestros estos de embajadores no se mantiene sorpresas y contratar más embajadoras que este tipo de sorpresas seguro que no que no las tenéis y terminamos ya no hemos pasado de las conspiraciones y vamos a acabar hablando de la ONU nada menos porque la ONU ha montado un concurso de fotografía meteorológica es decir porque oye pudiendo parar guerras pudiendo mediar en sitios pudiendo atender a los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo pudiendo hacer algo útil en su vida montamos un concursillo una agencia de la ONU en concreto la Agencia Internacional de Meteorología no me acuerdo como sus siglas en inglés básicamente lo de los programas del tiempo sabes que ahora todo el mundo manda fotos a los programas del tiempo Pepito ha mandado desde Munguía unas nubes uniformes y tal pues esto mismo pero lo viste con la ONU y oye que está muy bien fotografía de paisaje y la ONU va a montar un calendario va a hacer un calendario de 2020 y es algo típico que hace el WMO World Organization World Meteorological Organization ¿cuál es el problema? pues que alguien alguien contestó llamó a la ONU y dijo ONU está la ONU está Kofi ¿no? está Kofi que oye guay que yo tengo unas fotos que voy a ganar que cuál es el que qué se gana ¿cuál es el premio? que no que no hay que no hay que no hay contenido económico es decir la ONU ha hecho lo que hacen muchos pueblecillos al final de voy a montar un concurso porque quiero fotos para hacerme el calendario pero la ONU pero la ONU y dicen las bases del concurso no se entregarán premios en metálico pero que a mí esto es casi lo que más me jode porque dicen plan bien esto es gratis pero los ganadores se verán recompensados con el reconocimiento del público es como los que pagaban con visibilidad sí sí huevos morenos de confiante así que ya sabéis si queréis que salir en un calendario de la ONU tenéis una foto de un rayo y tal y queréis que porque luego encima ellos pueden revender las fotos ceder los derechos ceder ese uso de los derechos los derechos son tuyos pero ya está y con esta ¿quién huevo se colgará en un calendario de la ONU en casa? luego por otro lado nos manden uno Solchaga Solchaga estaba a la ONU no sé suena como viejo uno Solchaga de la barba hablando de Solchaga terminamos este Fotolarin conspiranoico que a mí se me ha hecho muy largo con el rollo de Álvaro bueno es que ha tenido una primera parte muy interesante luego se ha venido un poco abajo ahora me han dado ganas de hacer un especial de conspiraciones en la historia de la fotografía que seguro podemos rascar cosas guapas si conocéis alguna mandadnoslas por eso el gorro por eso el gorro el gorro control mental 5G 5G 5G